Rompemos el cerco comunicacional. SIVA TV Muy buenos días. Orgulloso de estar el día de hoy acá, nos despedimos de la Fiscal General de la República, Luis Ortega Díaz. Todos con ella, el país y el mundo entero con ella. Es un honor para mí estar acá con ustedes el día de hoy, en esta, mi universidad, la Universidad Católica Andrés Bello, que para nosotros está lleno de momentos importantes de lo que ha sido nuestro propio accionar y de nuestra propia vida. Puedo decir con orgullo que comenzamos primero Justicia acá, justo en el año 1992, y aprendimos aquí cómo dedicarnos y entregarnos a Venezuela, y hoy lo estamos demostrando también. Muy agradecido por esta invitación al Padre José Virtuoso, nuestro amigo. Creo que es importante que nosotros entendamos que hemos dado varios discursos el día de hoy, pero que este encuentro, esta foto que hoy se está tomando el país democrático, habla tanto o más que las palabras que podamos decir nosotros. Y lo que demuestra esta reunión de venezolanos, de amigos, de personas que están construyendo una oportunidad para el país, es que nosotros tenemos que entender claramente que no hay problema, no hay crisis, por difícil que sea, que Venezuela unida no pueda superar, y por eso estamos acá hoy juntos para darle este mensaje a nuestro pueblo, de que somos el mismo país, de que podemos pensar distinto, pero nos respetamos profundamente, de que todos compartimos el mismo destino y la misma historia. Y lo más importante, que estamos acá para defendernos solamente a la Constitución, sino los valores que están en la Constitución. En una democracia sana, la única fuerza que puede existir es la fuerza de los derechos humanos y la fuerza del voto y la libertad. En un país enfermo como está Venezuela hoy, la única fuerza que existe es la fuerza bruta de la violencia, de la represión y del miedo. Pero estamos acá hoy nosotros, como están en sus casas miles de miles de venezolanos viéndonos en todas partes del mundo, para decir algo muy claro, reiterar hoy que no tenemos miedo y que vamos a luchar por la libertad de Venezuela. Esa es la primera reafirmación, no tenemos miedo. No, no es casualidad que Juan Pablo II, quien logró derrumbar el comunismo soviético en Europa Oriental, cada vez que se reunía con los jóvenes, esa era la bandera. No tengamos miedo, Dios está con nosotros. Y eso está sucediendo en nuestra Venezuela el día de hoy. Miremos un poco hacia atrás, miremos 130 días atrás, veamos todo lo que hemos logrado, simplemente con la fuerza y la energía de saber que estamos luchando por esa fuerza de los derechos humanos y el voto. No hay experiencia, quizás en el mundo, pero no hay experiencia en América Latina, ni recuerdo en ningún país del mundo, donde tengamos un pueblo más de 130 días en las calles luchando por su dignidad. No la hay. No hay experiencia de un país que se haya entregado por completo, como está Venezuela ahora de pie, por rescatar la libertad y la dignidad del pueblo. Habrá momentos de subida, bajada y brinco, como decía Andrés Eloy Blanco, pero lo importante es que aquí hay una determinación que no tiene vuelta atrás. Son 130 días donde millones de venezolanos han estado en las calles, donde hemos tenido hechos gloriosos como el 16 de julio, donde 7 millones y medio de venezolanos reafirmaron la libertad del país, reafirmaron la Constitución. Tenemos testimonios formidables como el que ha dado la fiscal general Luisa Ortega Díaz. Tenemos la oportunidad de reunirnos todos como una misma familia venezolana como estamos hoy, demostrando que por encima de nosotros está Venezuela, que es lo más importante. Y tenemos también que honrar a quienes han dado su vida en estos días, más de 130 personas muertas, pero que no son muertes en vano, son semillas de libertad. Libertad que van a lograr florecer en la nueva Venezuela que todos estamos construyendo. ¿Qué viene ahora? Ahora continúa la misma lucha. No es que terminó con la constituyente algo y ahorita comienza algo nuevo, nada que ver. Y esto es importante que lo entendamos. Aquí esta lucha que comenzó hace 130 días, nunca, nunca tuvo como meta plantearse que el fin del mundo era constituyente o no. Aquí nosotros estamos unidos en defensa de la Constitución y lo más importante, en la necesidad que todos los venezolanos cambien inmediatamente este gobierno a través de unas elecciones libres. Ese es el propósito fundamental de la lucha del pueblo que quiere expresarse a través de unas elecciones libres y la defensa de la Constitución. Estoy consciente que la instalación de la Asamblea para muchos ha sido una especie de golpe que en este momento sacude el espíritu de la gente. Pero nosotros lo vemos diferente. Enrique, con quien hablamos largas horas de esto, nos ha persuadido de que la historia es distinta. Cada paso de avance de la constituyente es un paso hacia el precipicio del gobierno y hacia su propio hundimiento. El gobierno no es más fuerte hoy que ayer. El gobierno es más débil hoy que ayer. Porque es un gobierno tan débil que lo único que le queda es la fuerza bruta. Es un gobierno tan débil que lo único que le queda es la violencia. Es un gobierno que ha perdido la legitimidad de manera tan radical que lo único que le queda es atropellar al país. No es un gobierno fuerte. Este es un gobierno podrido, caído, sin esperanza, sin liderazgo, sin rumbo, que lo único que le importa es estar aferrado al poder. Y cuando un gobierno entra en esa dinámica, créanme que está dando sus últimos pasos. ¿Qué nos toca a nosotros? Darle contenido y testimonio a la palabra resistir, seguir de pie, seguir dignos, seguir organizados, seguir luchando, seguir en las calles, seguir articulando el apoyo internacional tan importante que en este momento tenemos a toda la comunidad democrática apoyando a Venezuela. Ahora, nosotros vamos a vencer en esta lucha, no tengo dudas. Será una lucha difícil, será una lucha llena de problemas y de obstáculos y de violencia. Habrá días duros como los de ayer o los de anteayer, estarán llenos. Pero créanme que al final la dignidad del pueblo, la libertad de los venezolanos, el espíritu democrático de todo nuestro pueblo es el que va a prevalecer. Nosotros estamos en nuestro mejor momento. Y cuando se escriba la historia de estos momentos, vamos a recordar cómo en estos tiempos difíciles los venezolanos supimos dar lo mejor que teníamos, lo mejor que podemos dar. Creo que parte de las cosas que suceden, como lo que ha venido sucediendo en las últimas horas con el tema de las Fuerzas Armadas, tienen que llevar a una profunda reflexión al gobierno. Lo primero que quiero establecer acá, como presidente de la Asamblea Nacional, queremos saber la verdad. Que no nos vengan con cuentos chinos, que no nos vengan con una cacería de brujas, que no nos vengan a culpar a quienes queremos simplemente en Venezuela la vigencia de la democracia. Para mí es muy claro, la Fuerza Armada es un espejo de un país que quiere un cambio. Y está allí. Y nosotros tenemos que lograr que todo el país entero, como un solo pueblo, logre ese cambio democrático para tener esa nueva Venezuela que nosotros merecemos. En este momento difícil, toca lograr que nosotros podamos seguir con fuerza por los días que vengan para materializar esa lucha. Y siempre recuerdo una anécdota, que es una anécdota con la cual quiero hoy finalizar. Para que nos demos cuenta que ni estamos solos, ni solo a nosotros nos ha pasado lo que estamos viviendo. Cuando Valesa estaba luchando contra el comunismo en Polonia, tierra de los ancestros de Enrique Capriles, con la ayuda del Papa Juan Pablo II, que fue uno de los grandes arquitectos de la libertad de Europa Oriental, estaban en el peor momento de la represión los polacos. Parecía que tenían que tirar la toalla porque había un dominio completo. Las tropas soviéticas se habían movido hacia la frontera de Polonia y habían millones de tanques, soldados, reprimiendo al pueblo polaco. Y en ese momento de máxima represión en la lucha por la libertad, hubo un encuentro secreto entre Juan Pablo II y Lech Walesa en la frontera de Polonia. Valesa estaba absolutamente deprimido. Pensaba que estaba derrotado y que el comunismo, como todo el mundo pensaba, venía a perdurar y a someter y a subordinar al pueblo polaco por cientos de años. Y el Papa Juan Pablo II agarró con fuerza a Valesa y le dijo, tienes prohibidas tres cosas. Tienes prohibido odiar. Tienes prohibido matar. Y tienes prohibido rendirte. Que las palabras de Juan Pablo II nos llenen el corazón este día. Los venezolanos tenemos prohibido odiar. Tenemos prohibido matar. Y tenemos prohibido rendirnos. Hasta que logremos la libertad de Venezuela como lo vamos a lograr con la fuerza de nuestro pueblo, de nuestra historia y de Dios Todopoderoso. Que Dios bendiga a Venezuela. Se ha caído la señal. No más censura. SIVA TV